Si eres alguien que está en el desarrollo y quiere tener barba o eres alguien que pasa los 25 años y aún no tienes barba, pero la quieres, de seguro has escuchado hablar sobre minoxidil, pero no sabes qué es, cómo utilizarlo o dónde comprarlo. Así que hoy te resolveré las dudas que tengas sobre cómo aplicarlo y te enseñaré a hacerlo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Jay en Montaño y esta es la forma en que debes de aplicar el minoxidil en tu rostro para tener barba. Utilizar el minoxidil es muy sencillo para hacer crecer la barba y no es nada complicado como muchos pueden creer. Incluso comprarlo es tan sencillo como ir a la farmacia más cercana y solicitar que te vendan minoxidil. Lo puedes encontrar incluso en las farmacias similares o en Costco aquí en México, pero sin duda en cualquier farmacia de cualquier marca puedes ir a comprarlo ahorita. Como les digo, por lo menos aquí en México es de esta forma, no sé en otros países qué regulaciones existan. O si es un poco más complicado. Para su aplicación se deben de seguir ciertos pasos para tener mejores resultados y la menor cantidad de efectos secundarios. El minoxidil se puede utilizar como máximo dos veces al día con una diferencia máxima de 12 horas entre cada aplicación. Por ejemplo, si te lo aplicas a las 8 de la mañana, lo volverás a aplicar hasta las 8 de la noche u 8 de la tarde, ya que pasaron 12 horas desde la primera aplicación. Pueden existir excepciones y ocasiones que te lo apliques a las 11 horas o 13 horas después de la primera aplicación, pero esto es en algunas ocasiones que no te dio chance, que no te dio oportunidad de aplicártelo exactamente a las 12 horas. Pero solamente puedes aplicar el minoxidil en este rango de tiempo como mínimo y máximo. Antes o después de este tiempo no es recomendado porque podemos acentuar los efectos secundarios, que es lo que queremos reducir. Lo dejamos aplicado en la zona de la barba por aproximadamente 4 horas y después lo vamos a retirar con agua y jabón. La dosis recomendada de minoxidil es 1 mililitro por aplicación y máximo 2 mililitros al día. Esto quiere decir que aplicarás 1 mililitro a las 8 de la mañana y 1 mililitro a las 8 de la noche, sin exceder esta dosis de aplicación. Y si tienes pensado aplicar el minoxidil solamente una vez al día, no puedes exceder este 1 mililitro de aplicación. Si quieres una vez al día y quieres ponerte 2 mililitros de conjunto de una, no se puede y no debes, ya que no es la dosis recomendada por aplicación. Además que aplicar 2 mililitros de minoxidil en la misma aplicación, en el mismo momento, no sirve ni acelerará el proceso de crecimiento tampoco. Esto quiere decir que no porque apliques más mililitros de minoxidil en el mismo momento, te va a crecer más rápido la barba. Y al hacer esto, lo que sí estarás provocando es que tengas más efectos secundarios. Lo que es la razón por la que muchas veces, muchas personas suelen suspender el uso del minoxidil, es por los efectos secundarios que se tienen. Y no importa si te pones todo el bote de minoxidil en una aplicación o un mililitro en una aplicación, obtendrás los mismos resultados de la barba. No creas que por aplicar mayor cantidad, vas a acelerar el proceso de crecimiento de tu barba. Y solo estarás desperdiciando tu dinero al tirar más producto de minoxidil. Para aplicar el minoxidil en la zona de tu barba, debes de seguir estos pasos. Vas a limpiar y desinfectar la zona de tu barba o donde vas a aplicar el minoxidil con agua, jabón y después secarás con una toalla limpia. Ojo y muy importante, la toalla tiene que ser nueva, limpia, no la que estás utilizando para bañarte, sino que una toalla limpia. Agitarás el envase del minoxidil y aplicarás un mililitro en el gotero. Comenzarás a aplicar el minoxidil en la zona de la barba a tratar. Si viene en una presentación que no es gotero el minoxidil, de seguro la forma de aplicación vendrá en el envase o en el etiquetado del producto. Después de aplicar el minoxidil, lo dejarás ahí acentuarse y que se absorba en tu barba por 4 horas y después lo retirarás con agua y con jabón. En caso de que no puedes retirarlo a las 4 horas, puedes retirarlo un poco antes. O en caso dado que lo apliques por la noche y no vas a estar a las 4 horas despierto porque tienes que ir a dormir, lo puedes retirar hasta el día siguiente o poco antes de las 4 horas. Por eso siempre busca un horario que mejor se te acomode para que puedas retirarlo mejor. El minoxidil se puede aplicar solamente un máximo de 2 veces al día, con una diferencia de 12 horas entre aplicación. No puede ser antes o después de este límite de tiempo, salvo algunas excepciones. Pueden ser 11 o 13 horas de diferencia entre cada aplicación. Pero ojo, no puede ser así tampoco todos los días, que si a las 11, que si a las 13 y estar jugando ahí con el minoxidil, aplicándolo a la hora que te dé la gana. Solamente en caso de emergencias que no vas a poder exactamente a las 12 horas porque no vas a estar en tu casa, porque vas a salir por lo que tú quieras o 13 horas después porque ya no te dio chance. Y en caso dado de que no te dé la oportunidad de aplicarlo a las 12 horas exactas, pero ya pasaron 16 horas desde que lo aplicaste, no te lo apliques en ese momento y espera hasta iniciar al día siguiente para aplicarlo en el horario que te tocaba del día siguiente. Por ejemplo, si te lo aplicaste a las 8 de la mañana y te tocaba aplicarlo a las 8 de la noche, pero se te olvidó, no pudiste, se te pasó la hora, no quieras aplicártelo a la 1 de la mañana. Mejor espérate a las 8 de la mañana del día siguiente para iniciar a replicarlo otra vez. No tendrás ningún problema y tampoco es como que vaya a tardar mucho, se vaya a retrasar mucho el proceso de crecimiento de tu barba. Así que no te preocupes, si se te olvidó una vez, lo puedes aplicar al día siguiente, es mejor esperarte. Además, queremos evitar lo más que se puedan los efectos secundarios del minoxidil. Mis recomendaciones personales, si tienes pensado comenzar a utilizar el minoxidil es... Número 1, no te lo apliques si vas a estar expuesto a largas horas al sol, ya que nuestra piel está mucho más sensible por los químicos que le estamos poniendo al rostro. Y el sol podría dañarla, irritarla, maltratarla o manchar tu piel. Punto número 2 es, siempre utiliza bloqueador. El bloqueador solar ayudará a proteger nuestra piel del sol y a reducir la probabilidad de efectos secundarios del minoxidil. De esta forma también prevenimos que se irrite o se manche la piel. Además que el bloqueador solar funcionará como una crema hidratante en nuestra piel y créeme, la vas a agradecer muchísimo. Como te das cuenta, es muy sencillo utilizar el minoxidil para hacer crecer la barba. Además que comprarlo no es tan difícil como muchos creen y me han preguntado, ¿dónde lo puedo comprar? En cualquier farmacia. Pero sí es muy importante seguir las instrucciones de aplicación del minoxidil al pie de la letra y no querer hacer nuestra propia mezcla nosotros. Ya que si no se siguen las instrucciones como se te indican, podrías causar daños a tu piel. También otro punto muy importante dentro de los efectos secundarios del minoxidil es el acné. Pero eso te lo dejo para otro video de efectos secundarios y cuidados del minoxidil. Así que si tú quieres ese video, dale like a este para yo saber que quieres más videos donde te hable de los cuidados, de los efectos secundarios y demás cosas sobre el minoxidil para hacer crecer la barba. Y pues bueno muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado, te haya servido este video si es que estás pensando en utilizar minoxidil y querer tener una barba de leñador. Ya sabes que me puedes seguir en Instagram y hacerme las preguntas en los comentarios de mis fotografías para yo poder ayudarte y resolverlas todas las dudas que tengas. También suscríbete acá abajo en el botón rojo que dice suscribirme para que no te pierdas ninguno de los videos que te estoy haciendo porque sin duda alguna te van a ayudar. Y si estás esperando ese video de efectos secundarios y cuidados del minoxidil, pues para que no te lo pierdas, suscríbete en este momento. Dale like para yo saber que te gustan estos videos del contenido de barba, de cuidado de la barba, de cuidado del minoxidil y demás temas sobre la barba. Y déjame aquí abajo en los comentarios si tú ya has utilizado minoxidil o si te creció la barba de forma natural. Yo ya les he contado que varios remedios he utilizado y utilicé para tener la barba que tengo actualmente. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck. Good luck.